Vamos a hablar sobre tener objetivos por tiempos. Recuerda que como freelance muchas veces el tiempo queda muy libre y por lo tanto tenemos algunas distracciones o detalles que hay que considerar. Vamos entonces a hablar sobre esto. Los objetivos pueden ser una opción que los trabajemos por tiempo. Es decir, en X determinado tiempo deberíamos de estar logrando algo. Puede ser en este caso un proyecto, un pedazo de una función, un código, un sitio web. Eso ya lo decides tú, pero es X determinado tiempo logramos cierto objetivo. Tenemos que considerar siempre los factores como el tiempo, el costo y el beneficio. Es decir, ese tiempo que vamos a invertir, cuánto nos está costando y qué es lo que vamos a obtener. Normalmente es dinero o no sé, prestigio, marca, etc. Pero en este caso nosotros debemos de entender que aquí tenemos que encontrar algo equitativo. Si algo nos cuesta mucho tiempo y a lo mejor muy poco dinero es lo que se está ganando, entonces a lo mejor habrá que hacer dos o tres cosas distintas, dos o tres proyectos diferentes para que esto sea lo más equitativo. Es algo muy difícil de entender, pero en realidad cuando ya estamos trabajando es como encontrar y decir, si hago un proyecto gano X cantidad de dinero, pero si hago dos proyectos voy a estar ganando lo mismo. ¿Qué me conviene? ¿Tener un proyecto o dos? Generalmente podemos decir que uno depende del tipo de proyectos, porque así vas a poder enfocar la energía en uno y vas a estar ganando lo mismo que estar partido en dos. Entonces esa sería la manera de explicarlo de una manera práctica. Aquí lo importante y las reglas que puedes manejar es maximizar el beneficio. Es decir, si vas a obtener algo por cierta cosa que vas a hacer o actividad, pues trata de obtener lo más que se pueda. Ahora, también disminuir el costo. Si hay alguna manera en la que podemos disminuir el costo sin sacrificar la calidad, por supuesto, entonces lo tenemos que hacer. Y finalmente aprovechar el tiempo. Es decir, si a lo mejor cada cinco minutos o diez tenemos alguna distracción, pues trabajar en que esta distracción no suceda y no entorpezca el objetivo. Entorpezca, perdón, el objetivo. Ahora vamos a entender y yo te voy a dar aquí alguna guía rápida que son los OKRs. En realidad, el tema de OKRs podría ser por sí solo un módulo o sería un curso. Pero a manera general te lo dejo de tarea y también te explico en breve cómo es. Un OKR es un Objective and Key Results. Esto quiere decir que tenemos objetivos y tenemos, digamos, trabajo clave. En este caso, tenemos un objetivo y cuatro acciones. A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo, por ejemplo, de aprender un idioma distinto. Vamos a poner, en este caso, chino. En este vamos a pensar en que queremos aprender chino y cómo sabemos que queremos aprender chino. Eso es una manera muy general. Los OKRs, si quieres averiguar un poco más, puedes buscar, por ejemplo, cómo se trabajan en Google. Es una de las compañías donde más se conoce, se trabaja de esa manera. Entonces, podemos tener cuatro acciones. Por ejemplo, una sería leer un capítulo de un libro o leer cuatro capítulos. Tú decides la cantidad. También tener una conversación en chino, por ejemplo, ver una película, por lo menos de dos horas, en chino. Y finalmente, escribir una carta en chino. Esos pueden ser los objetivos para saber si en realidad estamos aprendiendo chino y vamos a tener que practicar. Estas acciones, en realidad, nosotros tenemos que ir trabajando. Aquí lo importante es que viene un detalle que es el más fuerte cuando trabajamos con OKRs. Normalmente, no vamos a lograr el objetivo del 100%. De hecho, si los logras, estamos diciendo que no entendemos nuestra propia fuerza. Normalmente, se espera que se cumplan un 80%. Y eso, muchas veces, es frustrante para la persona que lo está utilizando. Por eso, no cualquiera los puede utilizar y también no cualquier compañía. Esto quiere decir que si yo me propongo escribir, por ejemplo, cuatro cartas, a lo mejor escribir tres está dentro de lo que yo pude. Pero lo que significa es que el otro mes me voy a poner cinco a lo mejor para intentar escribir cuatro. Y así, yo ir mejorando esto paulatinamente. Por lo tanto, es una forma también de aprender y de esforzarse al máximo, sabiendo que si logras el máximo, entonces no hemos entendido nuestra propia capacidad o nos subestimamos simplemente. Por lo tanto, los OKRs también se tienen que medir en base, decíamos, a un 80% más o menos del objetivo que se puso. Sácalo en cantidad. Si pones escribir diez cartas, se espera que al menos escribas siete cartas, por ejemplo. Y bueno, te invito a que leas un poco más y trabajes con los OKRs. A mí, personalmente, me han funcionado mucho. Hay otras maneras de trabajar. Pero, en principio, estas de las que hay más información, más ejemplos y también es una manera, digamos, muy general y no está enfocada únicamente en desarrollo, sino también en otras áreas se puede implementar.